El modelo de salud que se aplica en el Centro de Salud Familiar de Purranque, que administra la municipalidad, incorpora un intercambio de conocimientos y prácticas beneficiosas de salud entre el sistema biomédico y las comunidades a las que sirve. La conexión entre lo cultural y lo biológico y lo médico es trascendental. Si no entendemos la medicina como algo cultural, es muy difícil que lleguemos a obtener un tratamiento adecuado y que nos pueda resolver los conflictos cotidianos del día a día. Muchas derivaciones de pacientes parten desde nuestro SESFAM, donde se encuentra la Facilitadora de Salud Intercultural, que es una figura mediadora entre el sistema de salud público y sus equipos de atención, la persona indígena enferma y su familia y las sanadoras de los pueblos originarios. Tras ello, él o la paciente concurre hasta su sector para recibir los tratamientos terapéuticos de la sabiduría ancestral, principalmente relacionados con las plantas medicinales, la tierra y la energía del ser humano, que son parte de su cultura. Este modelo de atención primaria intercultural, que incorpora los saberes, tanto del agua en tus chefes como de la medicina tradicional, es parte del programa de salud intercultural del Centro de Salud Familiar SESFAM de Burranque, que administra la municipalidad con tal éxito que en los últimos años ha sido distinguido por el Estado entre las acciones de buenas prácticas en la provincia.